Agradecemos a Juan Martín Durán, estamos en contacto con él. De alguna manera, ayer en las últimas horas nos íbamos enterando también de esta noticia, que imagino, no solamente es una noticia importante en el contexto, sino también, Juan Martín, el hecho de poder volver a las aulas. ¿Cómo andás? Buen día, gracias por atendernos. Buen día, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bien. No sé si me escuchas. Te escuchamos perfecto. Perfecto, perfecto. Está. Bárbaro. Bueno, sí, como decís tú, nos fuimos enterando en el correr del día de ayer. Para nosotros no fue con demasiada antelación, tampoco fue también de una forma medio intempestiva, medio abrupta, que fueron llegando las notificaciones. Y bueno, ayer en la tarde, en mi caso, me vine a Carlicio con la notificación. Y ya hoy de mañana, a las ocho, muy feliz de volver al liceo. Ese creo que es el sentimiento que tengo. Yo creo que fui el primero en volver. Y que seguramente van a ir teniendo el resto de los compañeros a medida que vayan reintegrandose a sus lugares de trabajo. Este, una mezcla de, en la previa, ¿verdad? Una mezcla de sentimientos y de sensaciones. Pero al momento de entrar al salón de clase hubo un solo sentimiento, que fue el de alegría y felicidad por volver a hacer lo que tanto nos gusta. Bien. Fueron largos estos meses, Juan Martín. Fueron largos, este, complicados, difíciles. Este, me imagino la alegría de, no solo de ustedes, de los chicos también, ¿no? Porque se habían manifestado muchas oportunidades, este, con beneplácito para que los profesores volvieran, para que, para tener una normalidad como la que tenían. Este, me imagino la alegría de los chicos también, ¿no? Sí, sí, bueno, también para ellos, este, una situación difícil, una situación complicada, porque hoy también les tocó despedir al profesor que había estado con ellos desde el principio de año hasta acá. Y quiero, quiero hacer un paréntesis acá y agradecerle al profe que estuvo con ellos. En mi caso, este, fue Marcel Machado, un muchacho egresado, joven, que está haciendo sus primeras armas, y realmente, este, espectacular, muy contento de que haya sido él. Los chichirines, bueno, este, lo han despedido. Se ve que entablaron un vínculo muy lindo, pero bueno, él vino a hablar conmigo, este, y nada, me mostró también, más allá de que, de que se ve, digo, él sabía en qué condiciones elegía los grupos, ¿no? Pero más allá de que él se ve también, de un momento para otro, medio obligado a abandonar el grupo, también, este, me mostró su solidaridad y su alegría de que yo continúe con los grupos. Así que, también, otra muestra espectacular de, de, de compañerismo que no quiero dejar de, de, de destacar. Martín, van a, van a realizar una conferencia de prensa en estas horas, tengo, tengo entendido. No, no, no te voy a, a, a preguntar, este, cuestiones, entre otras cosas, para no empanear la jornada de, de, de alegría, este, de hoy. Este, cuestiones vinculadas al, a la, a la situación puntual. Lo cierto es que, lo que se levanta es la cautelar, eh, qué sensaciones y, y cuánto se puede adelantar de esa conferencia de prensa. Bueno, este, la conferencia de prensa va a ser hoy a las 19.30 horas en el, en el local de, de CIFAM. Eh, nada, lo que te puedo decir es que, nada, esto es el levantamiento de, de la cautelar. No hay ningún pronunciamiento final sobre, sobre el caso. Este, de eso hablaremos un poquito más en, en la tarde. Este, pero bueno, más allá de que, como te digo, esto no, no es, tampoco nada, no hay mucho para, para, para festejar, si se quiere, desde el punto de vista legal. Sí desde el punto de vista emocional, porque el hecho de, de volver a clase va a ser, está siendo para mí, va a ser para mi compañero, motivo de, 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 bueno, de llenar ese, ese tanque de, de energía, de, de energía positiva. Bueno, y terminar con esto, como dijiste vos, que fueron seis meses realmente, eh, muy largos. Juan Martín, ¿vuelven los 14 profesores? Los 14, perdón, involucrados. Sí. ¿Sí? ¿Todos? Sí, los, eh, volvemos, vamos a volver todos por un tema burocrático, por un tema también de que, este, eh, eh, los expedientes pasaron por, por, por las manos de diferentes abogados, algunos, eh, se expidieron más rápido, otros no tanto, como te digo, el, el tema de, de la cuestión burocrática, así que, que algunos de repente se estén notificando hoy, vengan a notificarse de los liceos hoy, este, y se reintegren el 26, el jueves, pero siguen en el correr de esta semana, estamos, vamos a estar volviendo los, los 14, este, fuimos separados de cargo. Bien, de alguna manera creo que, que, que trazamos esa, esa línea, Martín, agradeciéndote, porque, eh, yo decía hoy cuando, cuando encaramos este tema, eh, ciertamente, independientemente de la, de la cuestión del hecho, de la foto, del proceso, eh, de la valoración que, que se ha hecho en torno a este tema, ustedes siempre le pusieron como, como esa carga afectiva a la situación, es decir, de la imposibilidad de poder hacer lo que, lo que saben hacer para lo que se han preparado y lo que significa también, este, el, el, el trillo vital, por tanto, me parece que el, que el foco, por lo menos el nuestro hoy, está puesto en ese lugar, ¿no? Lo que significa sentimentalmente, efectivamente, el hecho de volver a las aulas, ¿no? Claro, claro, ni que hablar, ni que hablar que, que es así, este, como te digo, si, quizá desde el punto de vista legal y de, de, teniendo en cuenta exclusivamente, eh, la evolución del, del proceso, esto no, no sea más que, 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 que un paso burocrático, que se levanta la medida cautelar a los seis meses, pero para nosotros es mucho más que eso, porque nos permite, este, algo que para nosotros es, es bien importante, que es volver al liceo, poder entrar al liceo, eh, y este, y bueno, estar con los, con los chiquilines, mirá, te cuento una anécdota graciosa, ayer, yo trabajé con el uno nada más, pero llegó una notificación, eh, también al liceo dos, me llamó la directora del liceo dos, este, a decirme si, si, a pedirme que pasara a notificarme al liceo dos, y ahora le digo, mirá, yo trabajo en el liceo uno, y te ya firmé en el uno, no, no tendría por qué ir al dos, pero, ahora que tengo tantas ganas de ir al liceo, que voy a ir por al liceo dos, capaz que paso por el liceo tres, también, este, nada más que, como se me impidió durante seis meses de entrar al liceo, ahora voy hasta, hasta de, de gusto, este, pero bueno, nada, eso, feliz de, de, de volver, y, y bueno, tomándolo con, con, este día con, con mucha alegría. Bien, nos alejamos muchísimo por la vuelta, eh, nos alejamos muchísimo, realmente. Te, te mandamos un abrazo grande, y, y, este, y el agradecimiento por estos minutos que, que entendemos, eh, es un tema trascendente, importante, y que de alguna manera queríamos consignarlo y compartirlo también, eh. Te mando un abrazo, Martín. Gracias. Bueno, igualmente, igualmente para, para ustedes, un abrazo.